Música Antes de los 70 lo tenemos con vigor, lo tenemos fuerte, lo tenemos saludable Es un tiempo de honra para él, ha buscado mucho la honra, todo por muchos años Y creo que por fin la he encontrado, así que disfruta tus 69 Ya tengo 43 años de casada, es mucho, son muchos años Es especial, no quiero decir que es plomo, pero no es un estado normal Agradecidos por su vida, pero ahora hay que empezar a trabajar para aguantar Y siempre pensando que es un mal padre, siempre pensando que es un mal abuelo Pero es excelente padre, excelente abuelo La verdad que no hay dos Rubén Jiménez en el mundo Porque si no serían los dos astronautas que estarían volando en el espacio Soñando los dos al mismo tiempo No, que trabajara menos, que me testeara menos Porque a veces no toca la puerta Y uno, a veces llega a la casa y tiene mucho calor y se empieza a quitar todo Pues está en su casa, ¿no? Pero hay veces que desde... Tocan, pero tocan y abren la puerta Claro, él llega, toca el timbre, uno, dos, uno detrás de otro y enseguida abre ¡Felices en ti no deba! ¡Que la pases bien!